¿Qué es la acusación en los Estados Unidos? 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 No es que necesariamente usted tiene que abrir un tema para extraditarlo, ¿por qué no? Porque no es salvadoreño, él es hondureño. Cuando es extradición por parte de que es hondureño, es de aquí que se lo llevan. Que esté en Honduras y es hondureño. Pero si se encuentra él en México, por ejemplo, lo detienen en México y se lo llevan a presentarlo a las autoridades que lo están requiriendo. No necesariamente tienen que abrir un proceso de extradición. Ahí tendría que haber un acuerdo con el presidente de Nicaragua, si fuera el caso, de que no respete las órdenes de captura que salen en las páginas de Interpol.